Esto es Data 7 Noticias, desde Ushuaia, Tierra del Fuego, Argentina. Escuchamos la palabra del señor Presidente de la Nación, Alberto Fernández. Buenas tardes, Ushuaia. Muchas gracias, muchas gracias a todos y todas por estar acá. Un beso enorme para cada uno de ustedes. Gracias, compañera, gracias, gracias. Bueno, miren, confieso que para mí es muy grato cada vez que vuelvo a Ushuaia. Por ahí ustedes se han acostumbrado a vivir con tanta belleza alrededor, pero para uno que no tiene la posibilidad de ver la inmensidad de esas montañas, la belleza del mar, la verdad es muy, pero muy gratificante ver en una ciudad tan linda como Ushuaia. Y que veniera una provincia tan querida como la Tierra del Fuego. Miren, vengo a la provincia de la Tierra del Fuego, de las Islas Atlántico Sur y de las Islas Malvinas. Este es el gobernador de las Islas Malvinas. Vengo en un año singular, el año en que conmemoramos 40 años de la gesta de Malvinas. A los que combatieron todo mi respeto, a los que combatieron toda mi gratitud. Llevo habitualmente mis camisas con mis iniciales grabadas en el pecho. El 2 de abril cambié esa camisa y hoy volví a cambiarla. Hoy llego a las Malvinas, grabadas en mi pecho. Como cada argentino y cada argentina, que sabe que tenemos un derecho irrenunciable a seguir reclamando esa tierra que es nuestra. No vamos a dejar de hacerlo hasta que lo recuperemos. Lo haremos por la vía diplomática, pacíficamente, pero sabiendo que allí hay unas islas hermanas que los usurpadores la tienen y no les vamos a dar el gusto de dejarlos en paz que la tengan. Vamos a seguir reclamando hasta que finalmente nos den la razón que tenemos. Feliz de estar en esta tierra y feliz de venir con toda esta propuesta de seguir trabajando juntos. Yo, créanme, veo con mucha felicidad el modo como trabajan acá en la Tierra del Pueblo. Cómo trabajan los intendentes, el intendente de Tolvoy, el intendente de Río Grande, el intendente de la querida Ushuaia y el querido gobernador. Unidos, trabajando juntos. La verdad es que trabajar juntos y unidos rinde sus frutos. Si el trabajo de todos ustedes, sumamos el del gobierno nacional, va a ser mucho mejor. Va a ser todo mucho más fácil. Miren, suelo decir yo una frase que me habrán escuchado repetir muchas veces. ¿Saben cuál es mi mayor anhelo y mi mayor deseo? Yo quisiera que aquel que nazca en la Tierra del Fuego, tenga en la Tierra del Fuego la posibilidad de criarse, la posibilidad de educarse, la posibilidad de trabajar, la posibilidad de tener una familia, la posibilidad de ir al cine, al teatro, la posibilidad de divertirse y disfrutar la vida en la Tierra del Fuego y la posibilidad de morirse en la Tierra del Fuego después de haber sido muy feliz viviendo en la Tierra del Fuego. Cuando eso lo logremos, entonces César será una Argentina Federal. Por eso, compañeros, compañeras, vecinos, vecinas, fueguinos, fueguinas, la verdad es que acá lo que tenemos que hacer es juntar fuerzas para que la Argentina no se detenga y para que ese país que soñamos, del que habló Jorge, lo hagamos posible. Si era posible hacerlo, miren, el gobierno que me precedió entregó en total 14.000 viviendas y el que quiso comprar una vivienda le dijo vaya a los bancos y saquen un crédito UBA. Nosotros hoy estamos entregando el crédito a 50.000 y estamos muy lejos de aplicar los intereses que los bancos privados le cobran a alguien para sacar un crédito hipotecario. El gobierno que me precedió en 4 años entregó 16.000 viviendas y nosotros con orgullo podemos decir que llevamos entregados a lo largo y a lo ancho de la Argentina 45.000 viviendas y que se están construyendo 114.000 viviendas en este preciso instante a lo largo y a lo ancho de toda la Argentina. Cuando llegamos al gobierno nos encontramos con la obra pública paralizada. El 70% de la obra pública estaba paralizada. Y fue la acción de Cato, Cato Pódice, el ministro, le decimos Cato con cariño. Fue el trabajo de Cato el que hizo posible que en este momento haya 4.600 obras públicas en ejecución a lo largo y a lo ancho de la patria. Es cierto que fue el presidente que pensó que la vivienda había que sacarla de las obras públicas porque era una necesidad muy especial en el siglo XXI tener un techo donde vivir y donde amparar a la familia, es un derecho humano y no podemos seguir haciéndonos los distraídos. Y esa tarea la debe ejercer el Estado, no la va a hacer ningún banco. Ahora, yo quiero retribuir gratitud, como le doy mis gracias al enorme esfuerzo de Gabriel Cato Pódice, también mi gratitud a Jorge Ferrarese, que se cargó ese misterio, lo puso en marcha, lo hizo funcionar y logró lo que yo estoy diciendo como anuncio que toda la Argentina celebra. ¿Saben por qué podemos hacer esas cosas? Podemos hacer cosas, cosas porque estamos muy convencidos y muy unidos en lo que estamos haciendo. Y esto que parece palabras, no son palabras. Es voluntad política, es acción y es resultado. Y yo, la verdad, es que si hay algo que valoro es mi palabra. Y cuando la empeño, quiero cumplirla. Estuve en La Pampa el día martes y escuché que el gobernador de La Pampa recordó aquella tarde de Rosario, donde los que eran candidatos a gobernador firmaban un acuerdo conmigo, cada uno me pedía cinco cosas. Y con mucha alegría escuché decirle al gobernador de La Pampa que esas cinco cosas que firmamos se han cumplido en La Pampa. Qué alegría me da escucharte, Gustavo, decir que las cinco cosas que firmamos en la Tierra del Fuego se están cumpliendo y se han cumplido también. Es la alegría que tengo cuando escucho que estamos ya construyendo la casa para jubilados y jubiladas, esa casa comunitaria que pensamos con Luana. Qué alegría saber que eso está en marcha, la alegría de saber que ya no pagan más sus medicamentos, la alegría de saber que estamos trabajando fuertemente para que cada día mejoren sus ingresos. Y por eso ya cobraron un bono y por eso van a cobrar este mes otro bono de 12.000 pesos los que tengan hasta dos jubilaciones mínimas como ingreso. Sabiendo de que hay un problema que se llama inflación y que tenemos que ayudar a sobrellevar ese problema para los que menos recursos tienen. Y me alegra ver en un mismo estadio a los trabajadores de la economía popular, a los trabajadores formales, a todos los secretarios generales de los sindicatos que hay aquí radicados en la Tierra del Fuego, a los docentes. ¡Bienvenido! Esa es la Argentina que queremos, una Argentina que se une y que se une en la búsqueda del trabajo y que se une en la búsqueda de una mejor distribución del ingreso. Miren, hemos pasado dos años terribles, siempre digo lo mismo. Ninguno de nosotros pudo pensar aquel mediodía que me convidó con Centollo en su casa, Walter, que a menos de 100 días de haber llegado al gobierno nos íbamos a tener que enfrentar con una pandemia. Una pandemia que se llevó más de 6 millones de vidas en todo el mundo y que aquí en la Argentina también se llevó vidas. Pero por el esfuerzo de todos, del que preside, de sus ministros, de los gobernadores, de los intendentes, a todos nos queda una tranquilidad. ¿Saben cuál fue? Que a ningún argentino que se enfermó le faltó la atención sanitaria que necesitó, no hubo un solo argentino que muriera sin la atención que merecía. Y millones de argentinos se salvaron por la atención que recibieron. Y otros millones sobrevivientes de la pandemia, esos somos nosotros. Estamos aquí reunidos ya sin barbijo, porque somos uno de los pueblos que han logrado el mayor número de inmunidad en todo el mundo. Eso es algo que hicimos todos, compañeros, compañeras, fueguinos, fueguinas. Fue el esfuerzo conjunto de todo un pueblo. Y tenemos que celebrarlo. Yo me acuerdo que en la campaña decía hay que encender la economía y la pandemia me mantuvo la economía apagada un tiempo más. Pero la encendimos y crecimos 10 puntos y medio. Y la desocupación bajó de 11 puntos a 7 puntos. Y se generó mucho empleo. Hoy tenemos más empleo formal que el que existía en diciembre de 2019. Yo me acuerdo haber estado en Tierra del Fuego en aquel entonces. Y lo único que me comentaban era como los que vivían en la Tierra del Fuego se volvían a sus provincias del norte porque acá no encontraban futuro. Y nosotros creemos en el futuro de la Tierra del Fuego. Por eso ampliamos la promoción industrial para la Tierra del Fuego. Porque lo necesita. Porque queremos más producción en Tierra del Fuego. Porque queremos más industrias, queremos más trabajos, queremos mejores salarios. Para mí es una gran alegría poder ver lo que vi. Ese barrio espléndido donde más de 200 y pico de casas se están entregando. El barrio ese de 800 casas que se frustró y quedó en 400. Y que cuando llegamos, revivimos y ya llevamos entregados 220. Y luego me dijo Jorge hoy. Y que vamos a trabajar para que se terminen de construir las que hacen falta. Y vamos a trabajar para que se construya una casa para cada argentino y para cada argentino y para cada fuguino y para cada fuguina. Esa es la tarea que tenemos. Esa es la tarea que tenemos. Dense cuenta. Cuando por ahí voces que intentan sembrar el desánimo. Dense cuenta todo lo que hicimos en el peor momento de la historia de la humanidad. La humanidad no vive una pandemia cada año. Ocurre muy excepcionalmente. Y eso fue lo que nos pasó. Fíjense todo lo que fuimos capaces de hacer como sociedad en medio de esa pandemia, sin contar la pandemia que le damos. La económica. Fíjense todo lo que fuimos capaces de hacer. Cuando escuchen esas voces, reflexionen. Miren para atrás. Miren la cara de las 220 familias que hoy tienen una casa. Miren la cara de los 50.000 créditos que entregamos y que hoy están construyendo sus casas con ese crédito. Miren la satisfacción que tienen. Miren la cara de los que recuperaron el trabajo. Miren la cara de los que se levantan en la economía popular a poner su esfuerzo cotidianamente. Miren la cara de los docentes que hace unos años tomaban las calles de Tierra del Fuego y hoy están acá celebrando la construcción de un barrio. Eso lo hicimos nosotros, compañeras. Todos nosotros, unidos, juntos. Y los compañeros camioneros también, obviamente. Miren la cara de los docentes que se levantan en la economía popular. Miren la cara de los docentes que se levantan en la economía popular. Miren la cara de los docentes que se levantan en la economía popular. Y le decía a Hugo, ¿cómo está la cosa realmente? Porque uno de los mejores termómetros para medir cómo funciona la economía es precisamente el transporte. Porque el transporte es el que lleva el insumo para que se produzca la heladera y es el que distribuye la heladera ya producida. Y me dicen los compañeros, no paran de trabajar. Esa es la Argentina que nos hace falta, la Argentina que produce, que da trabajo. Nosotros creemos en esa Argentina. Nosotros nos criamos en el peronismo. Escuchamos de Vita decir que donde hay una necesidad hay un derecho. Y por lo tanto, cuando escuchamos que alguien tiene una necesidad, no escuchamos el problema del otro. Nos hacemos cargo del problema del otro. Y por lo tanto, donde hay una necesidad hay un derecho. Y seguiremos trabajando en esa senda. Y nadie nos va a torcer en el camino. Lo que sí les pido a todos, miren. Yo sé que en este momento Ushuaia está debatiéndose en un momento singular. Donde están planteando una reforma en esta carta orgánica de Ushuaia. Después hablamos, compañera. Después hablamos. Yo lo que les pido es que pensemos. Pensemos todo lo que hicimos en este tiempo. Pensemos todo lo que logramos en la unidad. Pensemos todo lo que podemos lograr. Si Walter sigue siendo intendente, pensemos todo lo que podemos lograr. Si Gustavo sigue siendo gobernador, pensemos todo lo que podemos lograr. Si Martín y el intendente de Toywin siguen siendo intendentes. Eso es lo que tenemos que hacer. Por favor, miremos al futuro. Que nadie nos desuna. Trabajemos juntos. Eso es lo que nos hace falta. Eso es lo que nos hace falta. Compañeros, compañeras, feliz de estar en Ushuaia. Feliz y realmente gracias por la forma en que me han recibido. Vamos a venir una y mil veces hasta que Ushuaia solo sea un lugar de disfrute y nadie tenga una necesidad por la que reclamar. Compañeros y compañeras, felicitaciones y gracias. Gracias. Enterarse de lo que pasa en Ushuaia, en un solo canal. La mayor calidad informativa. Sea un televidente más del canal y active la campana de notificaciones en YouTube para estar informado de las noticias futuras, reporte audiovisual y edición. Francis Masuko.